Pues el Señor va adelante y nos enseña el camino para la libertad. Una libertad de las cadenas de las drogas que destruyen nuestra sociedad con diversos actos inmorales e ilegales como el trasiego de drogas, el sicariato, el asesinato de personas para robarles sus pertenencias, el envenenamiento de la mente de tantos niños y adolescentes con doctrinas e ideologías contrarias al orden natural de la creación, contrarias a la voluntad de Dios e incluso contrarias a las leyes de la república. Nuestras futuras generaciones tienen el derecho de crecer en una sociedad de la mano de los valores humanos y cristianos. Esto fue parte del mensaje del Obispo de la Diosis y de San Isidro de El General, Monseñor Juan Miguel Castro, durante la soledad de Eucaristía que presidió en el segundo día de la novena en la Basílica de Los Ángeles. Habló de la importancia de liberarse de las drogas para evitar actos delictivos, entre ellos el sicariato y la importancia de los valores en el crecimiento de los niños. Asimismo, considera necesario que se debe cumplir con las obligaciones que tenemos dentro de la sociedad. Ejerciendo nuestra autoridad con honestidad, respeto y caridad, como funcionario público, cumpliendo con las obligaciones inherentes a su cargo, como padre y madre de familia, siendo coherente con sus responsabilidades familiares, como ciudadano, colaborando con las tareas sociales en todo el sentido de la palabra. Una misión que nace del discipulado de Jesús, así como María, la discípula por excelencia de Jesucristo. Queridos hermanos, en ese día de la novena, en honor de Nuestra Señora de Los Ángeles, se nos propone el tema de Santa María discípula del Señor para meditar sobre nuestra vida cristiana a la luz de la persona más cristiana que haya existido en este mundo. ¿Y por qué la más cristiana? Porque ella fue elegida desde antes de la fundación del mundo para ser la madre del Señor. Igualmente, habló que María tiene un papel fundamental en la historia. María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. Del Evangelio emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. Ella ha vivido por entera toda la peregrinación de la fe como madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre. Alcanzó así a estar al pie de la cruz en una comunión profunda para entrar plenamente en el misterio de la alianza. Por lo que pidió a la Virgen de los Ángeles la bendición para su diócesis. El discipulado de María es un modelo de vida como lo han vivido muchos hermanos. Entre ellos, los santos que entregaron su vida por el Señor y fueron testigos del Evangelio de Jesús en el silencio, en el canto de liberación y en la confesión de que Jesús es el verdadero profeta y Rey. Queridos hermanos, pidamos al Señor que María, nuestra Madre, bajo la advocación de la Virgen de los Ángeles, bendiga a nuestra querida diócesis de San Isidro de El General y al país entero. Amén. Durante nueve días, las diócesis tienen una participación importante previo a la celebración del Día de la Virgen de los Ángeles. Durante nueve días, las de la Virgen de los Ángeles